Presunto capo, la orden de captura incluye boleto a Disney, caminero, el invierno lo convierte en el puente de los deseos. Ahuyentaron los zancudos con una fogata y la vivienda se convirtió en infierno. Acribillados, la violencia no cesa y las víctimas siguen cayendo. Pantalla grande, cartelera para el fin de semana y muchos premios. En el mundo, Estados Unidos abandona la cumbre sobre el cambio climático. Y en los deportes, el nuevo dirigente del Club Barcelona. T13 Noticias Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por G&T Continental, el banco de tu vida. Excelente noche de jueves y bienvenidos a T13 Noticias. Todo el equipo, Alan Alfaro, Pablo Paniagua, les damos la bienvenida. Una hora con la información más completa. Recuerde que trabajamos para usted. Alan, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a usted, amigo televidente, y gracias por su preferencia. Bien, iniciamos entonces con acciones positivas de la Policía Nacional Civil. Se trata de la captura de un hombre, supuesto capo de la droga, que podría enfrentar en poco tiempo la justicia de Estados Unidos. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional Civil en un sector de la zona 10 capitalina. Todo indica que pasaron varios meses de investigación y finalmente se ejecutó el arresto de un supuesto capo del narcotráfico. La policía lo redujo al orden y más tarde se informó que se trata de Jorge Salvador Galdámez León, un hombre de 40 años, supuestamente conocido con el alias de El Corbito. Las autoridades indicaron que este sujeto tendría nexos con narcotraficantes guatemaltecos que actualmente enfrentan la justicia de Estados Unidos y también lo vinculan con un cártel mexicano, aunque de momento todo sigue siendo información extraoficial. Lo que sí es cierto es que la orden de captura de este sujeto venía con boleto a Disney. La DEA sabe quién es Jorge Salvador Galdámez León y hay posibilidades de que se una al combo de capos que se preparan para rendir declaración en una corte estadounidense. Y hablando de capturas, hace unas horas fue arrestado el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, de 38 años. Él está acusado de abuso de autoridad y usurpación de funciones. La orden de captura en su contra fue girada hace más de un año, derivado de una denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la comuna que él dirige. El jefe Edil fue consignado al juzgado que ordenó su aprehensión para poder disulizar su situación legal. Vamos ahora con uno de los temas más polémicos de las últimas horas. Imagínese que usted se encuentre en su lugar de trabajo cuando es notificado que en las afueras existe un cordón policial porque usted lo van a capturar. Efectivamente, cuando usted sale del sitio, la Policía Nacional Civil le muestra una orden de captura con los sellos del organismo judicial y usted es trasladado a torre de tribunales. Para todo esto, por supuesto, ya la noticia se ha viralizado a través de las redes sociales mientras usted llega hasta juez competente. Cuando el juzgador lo tiene enfrente, sencillamente le dice que era una orden de captura falsa. Eso justamente fue lo que le ocurrió a un exfuncionario público. El polémico caso inició ayer en la zona 10 capitalina. Agentes de la Policía Nacional Civil informaron al exviceministro de Economía, Enrique Lacks, de una orden de captura en su contra. Los uniformados llevaban un documento que supuestamente daba legalidad a esa disposición judicial. Detuvieron al exfuncionario y lo trasladaron a torre de tribunales. Minutos más tarde, se descubrió que el documento era falso y que la firma no era la del juez Maynormoto, quien aparentemente emitió la orden de captura. Esta situación impactó de manera negativa al sistema de justicia del país y sigue siendo tema de discusión en redes sociales. Durante la audiencia de ayer, el juzgador se disculpó con el exfuncionario y aclaró que los sellos eran ilegibles y que la orden de aprehensión no era legítima. Tras aclararse el inconveniente, el juez siguió con la audiencia y resolvió ligar a proceso penal a Enrique Lacks por el delito de incumplimiento de deberes, pero le benefició con una medida sustitutiva. Bueno, la reacción del exviceministro Enrique Lacks no se hizo esperar. Él señaló que existen malas intenciones en el proceso que se sigue en su contra. Básicamente se interpreta como una corrupción profunda en el sistema, en el Estado, en el sistema de justicia, posiblemente en el MP, posiblemente en la policía, en el organismo judicial, porque ¿cómo es posible que pueda existir una orden de captura falsa y que se ejecute? Cuando entendemos que hay más de 30 mil órdenes de captura que ahí están paradas y entonces ¿cómo seleccionan esa como importante o como la relevante? Cuando el caso que se está llevando en mi contra en los tribunales no es un caso relativamente de alto impacto, no hay de por medio un crimen, ¿verdad? Sino básicamente es una acción legal por una actuación administrativa. Bien, y continuando con este tema, expertos en grafotecnia de Linasif realizan un minucioso análisis de la firma que aparece en la orden de captura girada contra este exfuncionario público Enrique Lacks. Esto con el objetivo de establecer si se trata de una firma real o si realmente fue falsificada. Como parte de esta investigación, el juez que supuestamente emitió la orden fue sometido ya a varias pruebas en las que tuvo que hacer su firma para hacer el peritaje para determinar realmente qué fue lo que ocurrió. Definitivamente uno de los temas más impactantes de las últimas horas y por supuesto merece un trato especial y una investigación exhaustiva porque, Pablo, si esto le ocurre a un exfuncionario público, ¿qué podemos esperar el resto de guatemaltecos? Así es, y además un tema que ha causado polémica justamente desde ayer y hoy. Con esta información vamos a ir a la primera pausa, pero enseguida regresamos con más. Hoy tenemos muchos segmentos que presentarán. Bastantes segmentos, de hecho, ya está con nosotros Mónica Ortiz. Mucha atención, muy atentos a la sintonía de Canal 13 porque en pocos minutos vamos a regalar pases dobles para el cine. No se lo pierdan. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Estamos de regreso y continuamos. Representantes de la Cámara del Agro se pronunciaron este día respecto al mal estado de las carreteras de nuestro país. Para los millones de productores agropecuarios del área rural que transportamos productos de alimentos que son consumidos por las familias guatemaltecas y que son exportados hacia los diferentes destinos, la mala calidad de las carreteras tiene un impacto directo en la eficiencia de la producción, restando competitividad a nuestros productos y encareciendo los precios de los alimentos. La falta de ejecución del Ministerio en el mantenimiento de la red vial del país impide al Estado de Guatemala cumplir con algunas de las obligaciones esenciales establecidas en el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las carreteras, por no hacerle su mantenimiento, ya están cayendo a un nivel de deterioro donde ya no se pueden bachar, se tiene que recuperar la cinta asfáltica y el costo de esto se quintuplica. Ante esta problemática presentan una propuesta para poder atender las necesidades principales en atención a carreteras. Convocar a una reunión de emergencia y conformar un comité de alto nivel que trabaje en identificar los factores para atender la situación de la red vial. En el mismo contexto, el Ministro de Comunicaciones, Aldo García, se refirió a la necesidad de una ampliación presupuestaria. El presupuesto nuestro está de 4.138 ahora y lo estamos pidiendo 9 mil millones, o sea, estamos pidiendo casi un 100% más. Tenemos la parte de la recuperación vial que es importantísimo para nosotros. Creo que todos los guatemaltecos piden, ahí sí que a gritos, que las calles y las carreteras mejoren. Ya lo estamos haciendo, ya salió covial en una parte y yo creo que ahora en el mes de junio sale casi la totalidad y van a ver ustedes un montón de gente trabajando en las carreteras. También ya empezamos a adjudicar la obra que se está haciendo ya a partir de este año. Esa obra es, empezamos con Viloma, Caballo Blanco, estamos con Tazisco, La Avellana, Mañana, La Ruidosa, Río Dulce, tenemos Aldea Guineales, Santo Tomás, La Unión, luego sigue Totonicapán, está la Cito 180 que va para Quetzaltenango. La baja ejecución no tiene relación ahora mismo, coyunturalmente, con dejar de hacer algo. O sea, hay 1.199 millones que el decreto 50-2016 con su artículo 100 me impide ejecutar. Bien, vamos ahora con otro de nuestros titulares y específicamente se trata de un puente que lamentablemente colapsa o hace colapsar el congestionamiento vehicular cada vez que llueve. El Caminero, ese puente que comunica la calzada San Juan con la zona 6 de Misco en repetidas ocasiones ha sido escenario de incidentes, atentados armados y accidentes de tránsito principalmente han ocurrido sobre esa estructura. Y si hablamos de este puente es porque cuando llega el invierno se convierte en el puente de los deseos. Quizás se trata de una falla desde el momento en que fue diseñado, tal vez fueron los albañiles los que no calcularon bien o será posible que también sea producto de la mala práctica de tirar basura en la calle. No tenemos la respuesta, pero las imágenes muestran que cuando llueve, quienes transitan sobre el puente El Caminero tienen suficiente tiempo para lanzar una monedita y pedir un deseo. Esto viene a impactar el tránsito vehicular sobre la calzada San Juan y colonias aledañas. En pocas palabras, un dolor de cabeza. Incluso, nos faltan los chismosos que aseguran que hay filtración en las bases y que hay que tener mucho cuidado, pero insisto, son solo chismes. Lo que sí es cierto es que el puente termina inundado y se trata de basura en la calle. Por favor, hagamos la diferencia y dejemos de echarle la culpa a las autoridades. Guardemos la basurita en el carro y cuando lleguemos a casa, depositemosla donde corresponde. En más información, ahuyentar a una plaga de zancudos le costó caro a una familia en el Departamento del Progreso, que esta noche tiene que dormir en un albergue. La vivienda se ubicaba en el municipio de Guastatoya y se redujo a escombros en cuestión de minutos. Todo sucedió cuando el propietario, don Antonio Barrera, de 52 años, quiso ahuyentar a una plaga de zancudos que estaba ocasionando un ambiente desagradable dentro del inmueble. Se le ocurrió quemar basura, según él, para generar humo y que esos insectos escaparan, pero no contó con que el fuego le haría una mala jugada. La casa estaba construida de madera y esto favoreció a que las llamas se propagaran rápidamente. Los vecinos de don Antonio intentaron apagar el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Al lugar acudieron bomberos voluntarios para controlar el siniestro y asistir a los afectados que solo resultaron con crisis nerviosa. Fueron trasladados a un albergue con apoyo de las autoridades locales. Y en otro tipo de noticias, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala otorgó un reconocimiento al doctor René Arturo Villegas Lara por su trayectoria de 50 años y, por supuesto, por su legado a las nuevas generaciones. Nunca ha tenido una tacha y creemos que el Tribunal de Honor, su función, su misión, no es solo sancionar a los colegas. Debemos también pensar en que dentro de los profesionales del derecho hay una cantidad inmensa de profesionales que merecen esta condecoración. El doctor René Arturo Villegas Lara es un profesional de trayectoria, ¿verdad? Invaluable. Realmente, tal y como lo dijo en su discurso, tiene más de 50 años de ejercicio profesional. Realmente, este es un homenaje a la excelencia ética y, sobre todo, es el Tribunal de Honor, fundamentalmente, el que elige, por decir así, al profesional ilustre, homenajeado. En este caso, recaído el doctor René Arturo Villegas Lara. A los años que tengo de ser abogado y dedicarme al ejercicio de la profesión, pues, para mí es un gran honor que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados me haga este reconocimiento. En realidad, cuando uno ya va llegando los años, como decía el distinguido colega que despidió el acto, pues, uno ha sido buen agricultor, digamos, y, entonces, la cosecha es bastante satisfactoria, ¿verdad? Y la cosecha son estos reconocimientos que vienen de otras personas. La verdad es que esto es un faro que debe guiar no solo al Colegio de Abogados y a los profesionales individualmente considerados, sino a toda la sociedad guatemalteca, porque cada vez que vemos noticias o vemos actos de violencia, actos de corrupción, yo creo que ya es tiempo de que todos, todos, en la pequeña esfera de protagonismo que tenemos dentro de la sociedad guatemalteca, podamos dar buenas noticias de lo que hacemos y, precisamente, con gente como el doctor Villegas, no esperando un reconocimiento, que el reconocimiento llegue si ha de llegar, y si no ha de llegar, pues, que trabajemos todos en lo que hacemos éticamente por dejar un mejor futuro, un mundo mejor del que hemos encontrado. Vamos ahora con información de último momento. Mucha atención porque ha ocurrido un atentado armado en un sector de la zona 11 capitalina y le vamos a presentar imágenes fuertes, le adelanto, así que mucha atención. Vamos a iniciar con las imágenes con el audio ambiente que ha sido captado hace apenas unos minutos. ¡Escuchemos! ¿Qué hay? Esperemos, todos, se volvieron. ¡Mija! ¡Dame una cánula! Permiso. Bien, le decía, esto ha ocurrido hace apenas unos minutos en un sector de la zona 11 capitalina. Imágenes exclusivas de T13 Noticias para que usted esté bien informado. La información preliminar señala que hombres en motocicleta llegaron, se acercaron a los taxistas que se estacionan en ese lugar, específicamente el sitio conocido como La Cuchilla, se posicionan con dirección hacia el Aguilar Batres. Supuestamente llegaron con el objetivo de entregar un teléfono celular a uno de los taxistas y al negarse a recibirlo, abrieron fuego en contra de los vehículos en ese lugar. Mucha atención porque el hombre que usted ve en pantalla, que ha sido trasladado por bomberos municipales departamentales, que justamente pasaban casualmente en ese lugar, lo han llevado rápidamente a la emergencia del Hospital Roosevelt. El taxi está identificado con el número 16647. También otro taxi que estaba en ese sitio ha resultado con perforaciones debido a los impactos de bala. Este identificado con el número 16506. Repito los números, 16647 y 16506. Dos personas, zonas que han sido trasladadas al Hospital Roosevelt debido al atentado armado en ese lugar. Imágenes fuertes, repito, captadas en exclusiva por T13 Noticias. Nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera justo pasaba por ese sitio cuando captó estas imágenes. De manera extraoficial se sabe que otro taxista fue también trasladado a la emergencia del mismo hospital por sus mismos compañeros debido al estado de gravedad en que quedó después de esta balacera. Las personas que estaban en ese sitio se percatan de lo ocurrido y ven la presencia de una unidad de los bomberos municipales departamentales que pasaba por el lugar. Ahí está el momento cuando se acercan los socorristas del Casco Rojo. Tratan de prestar los primeros auxilios a este hombre y de inmediato es trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil a esta hora de la noche ha montado un operativo en las cercanías en busca de los responsables de atentar contra estos taxistas. Lamentable, fuertes imágenes, pero la triste realidad que se vive en nuestro país. Esto ocurrió hace unos minutos en las cercanías del Trébol. Con esto vamos a la pausa, no cambia. Bien, regresamos, lo adelantamos en nuestros titulares y ahora vamos con el detalle de los hechos sangrientos. Lamentable, por cierto, ocurrido en las últimas horas en nuestro país. En un sector de la sección Q de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Misco, quedó tendido el cadáver de una mujer que fue ultimada a balazos. La víctima fue identificada como Tania Damara, de 30 años, y se dice que deja en la orfandad a cinco niños, el último de ellos recién nacido. Según testigos, la mujer mantuvo una discusión acalorada con un hombre y posteriormente se escuchó una ráfaga de disparos. Uno de ellos fue certero y le impactó en la sien. Los vecinos indicaron que un exesposo de la mujer está en prisión y las autoridades tratan de averiguar si él está vinculado al asesinato. En un sector de la zona 12, barrio La Reformita, un agente de seguridad privada fue ultimado a balazos después de tratar de evitar que un grupo de extorsionistas entregaran un teléfono celular en una tienda. La víctima fue identificada como Avelino Estupé, de 54 años. Según algunos testigos, el valiente hombre quiso evitar que los delincuentes cometieran su objetivo, pero no contaba con que ellos estaban armados y que no les temblaría la mano al momento de jalar el gatillo. Un hombre que se ganaba la vida como albañil y que trabajaba en una constructora en la zona 16 fue abatido a tiros y nadie sabe quiénes podrían ser los responsables del hecho. Todo ocurrió en la aldea El Pajón, en Santa Catarina, Pinula. La víctima fue identificada como Erlindo Sub, de 27 años, y deja en la orfandad a un niño de dos. La víctima fue identificada como Erlindo Sub.